Vamos de compras con Evelina Arias. Porque Pharmacorp ahora lleva a mamá hasta París. Esta promoción de Pharmacorp está pensada en ustedes, en todas las madres. Hemos llevado a Buenos Aires, hemos llevado a Panamá, las hemos llevado a Punta Cana. Ahora tiramos la casa por la ventana porque esta es una promoción soñada. Pharmacorp esta vez se estrena con Ulala, Madrid y París con mamá. Madrid, París, con 60 bolivianos usted compra, en sus compras recibe un cupón. Tiene que formar cuatro, ¿qué tiene que decir? Yo amo mamá, ¿no? Yo amo mamá, cuatro cupones, lo depositan eso en las ánforas que tenemos en toda la cadena de Pharmacorp. Ganan 10 y viajan 20. Y bueno, muy pronto en Facebook también vamos a estar avisándoles de qué se trata. Hay una pequeña sorpresa que estamos armando para el Facebook. ¿Qué tiempo es la campaña? Mayo y junio, exactamente hasta el 30 de junio es la promoción. Son siete días con todo pagado. Nosotros nos estamos encargando de todos los trámites para que realmente sea solamente ir con las ganas y disfrutar de siete días en Europa, París, Madrid. Entonces aprovechemos también a felicitar a mamá a través de Pharmacorp. No solamente le vamos a desear un feliz día a las madres, sino que les voy a recordar algo. El día 27 de mayo van a poder duplicar los cupones. Tienen que aprovechar, es un regalo además de toda esta campaña, es un regalo bueno a las madres que las amamos, que las adoramos, que son las reinas de los hogares. Les deseamos mucha salud, mucha bendición, muchísimas gracias por la preferencia. Y vamos a estar siempre sorprendiéndolas a ustedes y todo el año en realidad ustedes están siendo agasajados. Me encuentro con tres de las 200 exitosas mamás que van a estar presentes en este gran evento junto a Leo Ville. Una de ellas es Vanessa, una reconocida mamá de dos niños hermosos que también va a estar entre las 200. Así es, estoy contentísima con este nombramiento de Leonardo Ville. Madres exitosas es un título muy bonito, así que bueno, estamos formando parte de esta hermosa campaña. Presentadora de televisión, canta espectacular, con dos hijas que no se le notan para nada, es Micaela. Nosotras nos sentimos más que agasajadas porque ya venimos festejando desde hace más o menos semanas que se hizo la presentación oficial. Pero yo creo que Leo ha sido muy bondadoso al decirnos mamás exitosas. Nos sentimos así, yo creo que todas aquellas que tenemos la posibilidad de tener nuestros retoños en casa sentimos el éxito en la vida. Así que desearles miles de felicidades a todas las que nos ven a través de la pantalla y que se dejen mimar ese día, es lo más importante. Mi querida Valeria, quien es una mamá espectacular. Agradecida también con Leonardo Ville por esta distinción que nos hacen, realmente es un privilegio. Y creo que para toda mamá el éxito mayor es criar hijos e hijas de bien. Bueno, no se olviden, los esperamos en este gran evento, este 25 de mayo.